Muy buenas, bienvenidas una vez más a mi canal y como ya os adelanté por redes sociales, además de crear los típicos vídeos que hago pues de 7 días 7 looks y a veces os hablo sobre mí, también de tendencias o belleza, voy a incorporar esta nueva sección que ya como sabéis estoy embarazada y habéis sido vosotras las que me habéis dicho por favor cuéntanos todo lo del embarazo, así que bueno, que quede claro que yo os voy a compartir mi experiencia personal, que yo no soy médico, no soy ginecóloga, ni matrona ni nada por el estilo, ya sabéis que yo soy periodista, entonces tomaros esto como una opinión personal y nunca nunca dejéis de ir a vuestro médico a pedir un consejo profesional, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que quede claro. Y dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Como ya os adelanté en el blog, os colgué un post donde os contaba cuando decidimos mi pareja y yo ser papás y cuando nos quedamos en estado, en este caso cuando me quedé yo embarazada y cuando nos enteramos, así que os voy a dejar un enlace en la cajita de descripción para que vayáis a verlo y así no repetirme. Hoy voy a tratar dos temas que para mí son muy importantes y que eran algunos de los que yo cuando estaba en la búsqueda buscaba mucho en internet, así que espero que os sirva tanto de ayuda como me sirvió a mí. En primer lugar os voy a hablar de la importancia de los test de ovulación y también os voy a hablar de esos primeros síntomas que se tienen antes de la falta y que nos hacen sospechar que podemos estar embarazadas, así que allá vamos. En primer lugar yo compré estos test de ovulación, los compré en Amazon, también os voy a dejar la descripción en la cajita y son muy sencillos de utilizar. Eso sí, tenemos que tener muy claro que tenemos que dedicar un tiempo a estos test de ovulación, es decir, no nos vale con hacernos un test de ovulación por la mañana o por la noche, lo ideal es que podamos hacernos como mínimo un par al día. ¿Por qué? Porque muchas veces el pico de la hormona que nos indica que estamos a punto de ovular es muy leve y se nos puede pasar y ya no aparecería nunca reflejado en las tiras de ovulación. Lo que reflejan estas tiras es que vamos a ovular en las siguientes 24, 36 o 48 horas siguientes, con lo cual ya tenemos ahí un margen de error en el que tenemos que hacer los deberes. Yo comencé a hacerme las tiras de ovulación el martes 17 de diciembre, luego os lo voy a enseñar bien de cerca, lo grabaré con la cámara, que coincidía con el día 15 de mi ciclo. Si no sabéis muy bien cómo funcionan los ciclos menstruales, hay una aplicación que yo utilizaba que se llama CLUE, que es muy intuitiva y os va a ayudar muchísimo junto con las tiras de ovulación a calcular muy bien el periodo que, o sea, cómo funciona vuestro periodo, cuándo os va a bajar la regla, cuáles son vuestros días fértiles, qué días vais a ovular y está muy muy bien. Y eso sí que os va a explicar perfectamente cómo funciona el ciclo menstrual. Que ya digo, los días del ciclo no tienen por qué coincidir con el día del mes. Yo empecé a hacerme las tiras de ovulación el martes 17 de diciembre de 2019, que era mi día 15 del ciclo. Ahí no salió positivo, pero al día siguiente, el día 16 del ciclo, miércoles 18, ya me salió positivo. Lo normal, yo los marqué en morado, aquí lo veis, los días que me dio positivo el test de ovulación. Bien, como solamente me las hice un mes y me quedé embarazada, no os puedo decir si esto me ha pasado más veces o no. Por lo que yo he leído en internet, lo normal es que solamente salga positivo un día, como mucho día y medio. Y hay veces que un día solamente por la mañana o por la tarde o por la noche. Yo, como veis, en cada día me hice tres tiras de ovulación y las tres veces me dio positivo los tres días, el 16, el 17 y el 18 del ciclo, que correspondían al 18 de diciembre, 19 de diciembre y 20 de diciembre. Algo un poco extraño y que yo no entendía muy bien. Total, que me puse a investigar en internet y esto decían que podría haberse dado la concepción. Porque la hormona se ha alterado y aparecen más días de lo habitual. Yo ya me quedé así y no le di más importancia, yo hice los deberes en los días que tenía que hacerlos, por si acaso. Y a mí me funcionó, como me estáis pudiendo comprobar. Esto no siempre es así, así que chicas, si estáis en la búsqueda del embarazo, os recuerdo, cada cuerpo es un mundo. Lo más importante es acudir a la visita preconcepcional con vuestro ginecólogo para informaros de todo, que os realice pruebas, que os instruya y os asesore. Hay veces que nos quedamos embarazadas súper rápido, hay veces que nos cuesta más. De verdad, no os agobiéis porque cada mujer, cada cuerpo y cada situación es un mundo y afortunadamente la medicina tiene muchísimos avances para ayudarnos a todas a realizar y cumplir el sueño de ser mamas. Así que os mando ese mensaje de ánimo, paciencia y sobre todo tranquilidad. Retomamos. ¿Pueden los test de ovulación predecir realmente el embarazo? Bueno, otra de las cosas que yo vi es que cuando se está acercando la fecha de tu menstruación, antes de que el test de embarazo de positivo, porque el test de embarazo no tiene una sensibilidad tan alta como los test de ovulación, te vuelve a dar positivo. Yo decía, ¿esto será verdad o será mentira? Yo leí en internet y vi en otros blogs que también da positivo cuando te va a bajar la regla porque por lo visto también se alteran un poquito esas hormonas. Bueno, yo lo probé y me hice el test de ovulación. El día 1 de enero, perdón, el día 31 de diciembre y me dio un super positivo. Y dije, uy, esto es muy raro. Esto es muy raro porque yo había hecho trampas y me había hecho algún test de ovulación, pero eso lo que me daban negativos. Pero el día 1 me faltaban dos días para que me tuviese que bajar la regla. Me tenía que bajar la regla el 3 de enero. Y ya me quedé un poco mosquís y me hice un test de embarazo. Un test de embarazo el día 31 que dio un positivo muy suave, muy suave, muy suave, que yo creo que no vais a poder apreciar ni la línea cuando os la muestre. Pero sí, y al día siguiente, el día 1, me volví a hacer los test de ovulación porque no tenía más test de embarazo, que soy un desastre. Y me salieron positivos también. Es que el test de ovulación del día 31 no lo pegué. No sé por qué, si es que tenía que ir a trabajar, pero recuerdo que me lo hice porque, vamos, estamos en marzo y esto, vamos, me acuerdo perfectamente. Total, que ya entré como en psicosis y días más tarde me seguía haciendo test de embarazo. O sea, yo no sé cuánto me hice y todos me dieron positivo y cada vez se iba incrementando, con lo cual es que la hormona iba creciendo. Bueno, ya os conté toda esta odisea en el blog, de que no me lo creía. Tuve que ir a una farmacia de 24 horas esas de guardia al día 1 de enero, en plan, dame un test de embarazo, por favor, porque me ha salido una raya, pero yo no la veo muy clara. La farmacéutica me dijo, a ver, está ahí, estás embarazada, pero yo qué sé. Yo necesitaba ver ahí que pusiera embarazada y me compré uno de estos de digitales de Clear Blue y lo ponía así, de una a dos semanas, estaba en ese momento. Así que chicas, en mi caso, resumen, las tiras de ovulación funcionaron. Las tiras de ovulación a mí me hicieron sospechar que algo había pasado porque me salieron positivas durante tres días en el ciclo. Y en mi caso, sí que me predijeron el embarazo dos días antes de que me bajase la regla porque me salió un test de ovulación súper positivo, tanto el día 31 que no lo pegué, como el día 1, que ya sabía que estaba embarazada. Con lo cual, en mi caso, sí que se cumplió esa predicción. Ahora vamos con los síntomas. Bueno, la verdad es que esto os va a pasar a todas. Cuando ya estáis en la búsqueda, siempre vais a pensar que sentís algo. Y yo, más o menos, pues, por Nochebuena o así, claro, yo ovulé, ya lo habéis visto, el día 18, 19, 20 de diciembre, pues el 24, que era la Nochebuena, yo ya me sentía rara. Yo creo que esto era todo psicológico. Y tenía como mucho sueño, mucha hambre, estaba un poquito... Ah, bueno, y algo que me pasó también es que, a ver, a mí a veces, por el tema del asma y tal, me han dado como pequeñas taquicardias, pero hacía años que no me pasaba. Y me daban como taquicardias, como fatiguitas. Y yo decía, qué raro, esto es como muy raro. Total, que me puse a buscar vídeos como el que habéis buscado vosotras y habéis llegado hasta aquí. Primeros síntomas del embarazo, tal. Y efectivamente, esos síntomas podían ser del embarazo, porque la sangre empieza a trabajar tan fuerte, tan rápido, porque se está generando una vida, hay una multiplicación celular brutal, y entonces, pues, esa sensación de aire, esa taquicardia, esa como fatiga o ansiedad, el hambre, el sueño, podían ser factores que indicaban que estaba embarazada. Pero, claro, yo os lo conté en el blog también, no me voy a extender. Me fui a una farmacia seis días antes de que me bajara la regla, me hice un test de detección temprana medio negativo. Con lo cual, yo ya me quedé tranquila y dije, a ver, relax, que tienes tantas ganas de ser madre, que ya te inventas hasta cosas tú misma. O sea, así que no le di mucha importancia, pues, yo seguí trabajando, seguí haciendo mi vida, pero me estaban pasando más cosas raras, más cosas raras, como que de repente me entraban unos antojos muy raros de quiero palomitas dulces, palomitas dulces así de repente, o quiero sushi, y bueno, eso fue brutal, en plan, el día de... el día antes de nochebija, el día 30, estaba trabajando y además un hambre voraz. Y yo decía, madre mía, qué hambre, qué hambre, me apetece sushi, quiero ir al chino, urgente. Bueno, conforme terminé de cenar en el chino, yo recuerdo que mi madre me dijo, estás preñadísima. Y yo, a ver, ¿por qué? Pues dice, yo jamás te he visto comer con tanta ansia, ni ponerte tan marranufa de la vida, o sea, te has cebado de lo lindo. Y yo decía, bueno, pues yo qué sé, llevo todo el día trabajando, tenía hambre... No sé, yo no le di mucha importancia. Pero luego, recapitulando, sí que me habían pasado ciertas cosas. A mí me encanta la calabaza asada. En Valencia es muy típica la calabaza asada, en los hornos, y vamos, es que es una de las cosas que más me gustan, es que me gusta. En versión así, asada tal cual, echándole un poco de canela y miel, echándole sal y mentón, sí que me encanta de todas las maneras. Bueno, pues yo, que siempre que voy, mamá, comprame calabaza, o ya, ya, hazme calabaza. Bueno, me iba a desayunar la calabaza y le digo a mi madre, ¡saca pescado! ¡Qué asco! Y mi madre ha pescado. La prueba de cesta buenísima. Digo, no sé, digo, si es que igual la yaya ha metido algo en la neguera de pescado, no lo sé. Bueno, al día siguiente le di otra oportunidad a la calabaza, y me sabía a menta, a menta como de pasta de dientes. Y ya mi madre me decía, a ver, a ver, pero tú no lo estás viendo, y yo decía, hombre, algo raro está pasando, y de no te sabe a menta de verdad, mi madre, a ver, que no, que no me sabe a menta. Pero ya la gota que colmó el vaso fue, que fui a beber agua de las típicas botellas de agua de toda la vida, porque el agua de Valencia, Alicante, es tan mala que siempre bebemos de botella. Bueno, igual hay gente que dice que el agua es mala, me está escuchando decir que el agua es mala y me quiere matar. A mí no me gusta, me sabe como a cloro, entonces yo me la compro de botellita. Empecé a beber agua de la botellita, y me sabía dulce, como si le hubieran echado azúcar, y digo, madre mía, este agua está mala. Esto es muy raro. Esto sí que es muy raro. Entre el hambre, el sueño, los sabores raros, luego cosas que me gustaban mogollón, como por ejemplo el salmón. A mí el salmón es algo que me flipa. Me acuerdo que mi madre hizo el salmón de cenar, bueno, que es que no podía. Una angustia, un asco. Y yo ya, claro, empecé a sospechar, y dije, pues igual el test este que me he hecho de detección temprana, que ha fallado, puede pasar. También ejercí una ansia si me lo hice por la noche, si la primera pipí de la mañana, pues bueno, en mi línea, porque eso es una ansia. ¿Qué vamos a hacer? Total, y ya la gota que colmo el vaso, al día siguiente, que os estaba diciendo, es que he hecho un impas muy largo, muy propio en mí, del día del chino, que fue el día 30 de diciembre, que me puse, vamos, cerda a cerda, ¿para qué vamos a decirlo finamente? Si es que me puse cerda. Al día siguiente, una angustia, una pomitonas. Pero claro, yo lo achaqué al chino. Pero yo ya pasé un día rarísimo, con dolor de cabeza, luego me entró, como un dolor de ovario, eso sí, pero muy raro, y sorprendentemente, me dolía el pecho. A mí, que jamás, en la vida, pero jamás, me ha dolido el pecho. Total, que ahí ya sí que dije, voy a hacer el test. Y cuando terminé de trabajar, en mitad de la cena, la noche vieja, como os conté en el blog, de verdad, os animo a que lo leáis, pues me hice un test, y efectivamente, salió positivo. Así que nada, hasta aquí, pues mi experiencia con los test de ovulación, y esos primeros síntomas que tuve antes de la falta. En el siguiente vídeo, pues os voy a contar cómo he ido llevando el primer trimestre en cuanto a síntomas. Ya os adelanto que la verdad es que lo he llevado súper bien, salvo alguna náusea y tal, pero bueno, bastante bien. Pero bueno, os contaré con profundidad este primer trimestre, cómo ha sido, qué pruebas médicas van haciendo las embarazadas aquí en la Comunidad Valenciana. Yo estoy llevando el embarazo tanto por la sanidad pública como por la sanidad privada, ya que tengo el seguro de adeslas. Así que ya os iré contando un poco en qué consisten ambas. Y también os voy a hablar durante ese primer trimestre mi experiencia en una eco 4 y 5D, donde en la semana 13, que es la última del primer trimestre, nos han desvelado ¡Ay, el sexo del bebé! Así que nada, nos vemos la semana que viene con el siguiente vídeo. Hasta entonces, muchos besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!